Y el 2 era simplemente de fórmulas, me dan probabilidad de A 0,4, probabilidad de B 0,6 y la unión 0,8. ¿Qué tal Pablo y Manu? Estoy empezando a corregir los ejercicios, ¿vale? El problema 2. Entonces estos son los datos que me dan. Y me pregunta apartado A, que este es fácil, contrario de A, intersección B. Pues ya sabéis, cuando uno se cumple y el otro no, es el que se cumple menos la intersección de ambos. Entonces B lo tenemos, que es 0,6, pero la intersección no la tenemos. Entonces me toca calcularla, pues bueno, con la primera fórmula del tema, ¿no? A más B menos la unión. Entonces me calculo aquí la intersección, que sería 0,4 más 0,6 menos 0,8, es decir, 0,2. Y una vez que tengo la intersección, pues hago esto y sale 0,4, ¿vale? ¿Qué tal Alejandro? Bien, entonces el A no creo que hayas tenido ningún problema. Ahora, el B era el que era un poquito más complicado, porque aparecen aquí tres cosas, ¿no? La unión, pero fijaos que tiene sombrero, es decir, el contrario de la unión, condicionado a A. Pues bueno, habéis escrito la fórmula, me imagino, como es una condicionada, pues arriba va la intersección de esto y esto. Intersección de esto con A. Y en el denominador va simplemente A. Bien, entonces, lo difícil es lo de arriba, ¿no? Habrá que pensar con un dibujo cómo hago la intersección entre esto y esto. Pues bueno, ya estuvimos platicando el otro día, a ver si os ha salido. Por un lado, tengo que escribir aquí el contrario de la unión, a ver cómo es, y ver qué intersección tiene con A. Bueno, vamos a rayar en cada caso. El contrario de la unión, pues si la unión es todo esto, pues el contrario es lo de fuera. Esto ya lo vimos el otro día. Y A es, pues el círculo de A, ¿vale? Entonces, bueno, a los que os habéis incorporado ahora, ¿qué tal chicos? Veo que ya estamos casi todos. Estaba corrigiendo el ejercicio 2, el primero de los que teníais. El apartado A es muy sencillo porque es la formulita, ¿vale? Me he tenido que calcular la intersección antes, eso sí. Y estaba con el B, que es el difícil. Como es una condicionada, pues he escrito la fórmula aquí. Aquí arriba va la intersección de estas dos cosas y en el denominador la probabilidad de A. Entonces, tengo que ver, ¿qué tienen en común esto y esto? Bueno, el contrario de la unión es lo de fuera. Y A es esto, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común? Pues si os fijáis, nada. No hay ninguna zona en común, ¿vale? Luego la intersección es cero, ¿vale? La probabilidad de que haya esta intersección es cero. Y aquí, bueno, me da igual lo que haya porque el resultado es cero, ¿vale? Entonces, no sé si os salió este. Este se supone que lo tuvisteis que hacer para el viernes, ¿vale? Entonces, bueno, pues, mira, a la vez, yo creo que esto, a pesar de ser difícil, pues tampoco es muy difícil, ¿no? Una vez que hacemos los dibujitos, ¿vale? Vale, pues vamos al 3. Aquí ya empieza un poco lo chungo. Y entonces, vamos a apuntar los datos del 3. Dice, el profesorado de cierta facultad de económicas y empresariales está compuesto por profesores de economía y de empresa. Me dicen el porcentaje que hay de economía y el porcentaje de empresa. Entonces, este problema tiene una pega que muchos me lo habéis preguntado y os he dado una pista, ¿vale? ¿Cómo haríamos este problema? Pues, según está escrito, uno diría, bueno, pues voy a poner primero diagrama de árbol para profesores de economía, 60% y profesores de empresa, 40%. Y luego me habla de que pueden ser hombres o mujeres. Me dicen, el 55% del profesorado son mujeres. Bueno, ese dato no lo puedo poner en el diagrama de árbol. Si habéis intentado rellenarlo así, ¿no? Con economía y empresa y luego hombres o mujeres, os habréis dado cuenta de que el dato de que el 55% son mujeres, que sería este, yo no lo puedo poner aquí, ¿vale? Porque tengo mujeres de las que son de economía o mujeres que son las de empresa, pero mujeres en general no lo puedo poner aquí. Y luego hay otro dato, fijaos, que dice, de las mujeres, ¿vale? De las mujeres, el 62%, perdón, el 52% son de empresa. Este dato tampoco lo puedo poner en este árbol, porque yo podría poner de los de economía cuántos son hombres o mujeres o de los de empresa cuántos son hombres o mujeres. Pero este dato que me da es de las mujeres, entonces, ¿qué quiere decir? Que escribir el diagrama de árbol así no va a ser muy útil, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos si un diagrama de árbol lo escribo de una manera y veo que no puedo rellenar nada? Pues le doy la vuelta, ¿vale? Empiezo por hombres y mujeres y luego ya haré economía o empresa, ¿vale? Y ya veréis cómo así, pues, el problema se puede hacer. Entonces, eso si queréis lo apuntáis ahí en el cuaderno, ¿vale? Es importante. Si un diagrama de árbol no sale bien de una manera, lo pruebo hacer al revés, ¿vale? Cambiando el orden de los datos. Entonces, los datos que me dan de economía y empresa, los voy a apuntar aquí. Fijaos, los de economía me dice que son el 60%, pues, este dato lo apunto. Los de empresa, por lo tanto, el 40. 0,4, ¿vale? Y por otro lado me ha dicho, que ahora ya sí lo voy a poder apuntar, fijaos, el 55% son mujeres, pues, aquí 0,55. Luego hombres, 0,45. Y ahora, este dato último que me dice si lo puedo apuntar en este diagrama. Dice, de ellas, de las mujeres, ¿vale? El 52% son de empresa. Pues, aquí irá el 0,52. Por lo tanto, aquí el contrario, 0,48, ¿vale? Se me queda esto sin rellenar, pero comparado con el otro árbol que había hecho, este está mejor, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahora si tenéis dudas me preguntáis. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Vamos a ver lo que nos preguntan. Se elige una persona al azar. Probabilidad de que sea mujer, si se sabe, es decir, condicionado, que es de empresa. Bien, una condicionada. Pues, vamos a poner la fórmula. Probabilidad de mujer y empresa entre probabilidad de empresa. Bueno, pues, vais a, fijaos que con el diagrama que he hecho ahora es muy sencillo, porque mujer y empresa. Pues, simplemente el camino, mujer y empresa. Este, ¿vale? 0,55 por 0,52. Y probabilidad de empresa es uno de los datos que me dio el problema inicialmente. Es este, ¿vale? 0,4. Por lo tanto, esto lo calculáis y sale, pues, 0,715. ¿Vale? Bien, ahora si tenéis dudas me preguntáis. Y el apartado B, sea de economía y sea mujer. Como es economía y mujer, pues, es una intersección simplemente, ¿vale? Esto, pues, será el camino en el que vaya por economía y mujer. Fijaos que yo en el diagrama, como lo he cambiado, pues, quizá lo lógico sea verlo así, ¿no? Pero es lo mismo. Ya sabéis que en una intersección da igual el orden, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el camino mujer y economía? Pues, 0,55 por 0,48. Así que lo que nos están pidiendo, pues, es 0,264. ¿Vale? Bueno, a lo mejor alguno lo ha hecho de otra manera. Porque algunos me enviáis el ejercicio en foto y veo que usáis más fórmulas, pero al final lo sacáis bien. Entonces, fenomenal. Yo lo he hecho cambiando el orden del árbol, ¿vale? Porque de la otra manera no era muy fácil hacer el ejercicio. Y, bueno, pues, de esta manera ya, como veis, es bastante sencillito. No sé si os había salido, pero, bueno, si tenéis dudas me preguntáis, ¿vale? Y repito, si un diagrama de árbol veis que sale muy mal, casi sin datos, pues, puede que sea que hay que darle la vuelta, ¿vale? Como en este caso. Y si veis que tampoco sale dando la vuelta, bueno, pues, quizá el problema no sea de diagrama de árbol, ¿vale? Pero en este caso sí lo hemos podido hacer así. Fijaos que esto de aquí al final no ha hecho falta, ¿vale? Bueno, no veo que haya dudas. Así que voy a pasar al 4. Si ahora tenéis duda de este, me decís, ¿vale? Bueno, el 4. Este es un poquito más complicado, ¿vale? Porque quizá os lo tenía que haber mandado para el siguiente día, pero, bueno, si lo habéis intentado ya, pues mejor. Entonces, vamos a ver. Como siempre vamos a intentarlo por diagrama de árbol, porque el 4 me habla de gente que es joven o que no es joven y luego me habla de gente que lee prensa o que no lee prensa. Y, Carlos, ¿cuándo vamos a tener el examen de este tema? El jueves, ¿vale? Lo puse el otro día. El jueves, además, en Classroom lo tenéis puesto. Tenéis el examen el jueves, ¿de acuerdo? No me acuerdo a qué hora es. Creo que es a las 12.55. A ver. Sí, el jueves a la 1.00 menos 5, ¿vale? Bueno, entonces, el 4.00 en principio, pues primero me habla de gente de una población que el 30% son jóvenes. Entonces, lo que voy a intentar es hacer un diagrama de árbol. Primero, jóvenes y no jóvenes, y los jóvenes son el 30%. Por lo tanto, los no jóvenes, el 70%. Luego me hablan de que una persona lee prensa al menos una vez por semana o no, ¿vale? Entonces, voy a poner lee una L o no lee, pues L con barra, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué podemos rellenar? Pues a ver, me dicen, si una persona es joven, o lo que es lo mismo de las personas jóvenes, la probabilidad de que lea prensa al menos una vez por semana es 0,2. Me están diciendo esto, ¿vale? Que de los jóvenes, el 0,2, o sea, 20% lee prensa. Luego ya tengo este, que será el 0,2. Esto, veis, que de momento no sé nada. Y ahora me da un dato que no me sirve mucho para el diagrama de árbol, porque es, si una persona lee prensa al menos una vez por semana, la probabilidad de que no sea joven es 0,9. Yo eso no lo puedo poner en el árbol porque me dice, de las personas que leen prensa, pero yo aquí tengo, o de las personas que son jóvenes o de las que no son jóvenes, ¿vale? Luego ese dato lo tengo que apuntar aquí aparte. Dice, si una persona lee prensa, es decir, sabiendo que lee, la probabilidad de que no sea joven es 0,9. Ese dato lo tengo que dejar ahí, ¿vale? Bien, entonces, se lee el perfuselero. Se escoge una persona al azar. Calcula la probabilidad de que esa persona no lea prensa al menos una vez por semana. Es decir, me piden probabilidad de contrario de L, ¿vale? Si yo tuviera todo el árbol hecho con todos los datos, pues esto sería muy fácil porque sería simplemente probabilidad de este camino, ¿vale? Ya sabéis que estos serían todos los caminos que llevan a no leer prensa. Es decir, este y este. Pues diría, probabilidad de joven y no leer prensa más probabilidad de no joven y no leer prensa, ¿vale? Y este camino lo tenemos, 0,3 por 0,8. Pero este no, ¿vale? Entonces, bueno, pues de momento no lo puedo calcular, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a usar? Pues voy a ver si me sirve para algo esto de aquí, ¿vale? A ver si me sirve. ¿Cómo calcularemos esta condicionada que me están dando? Pues voy a escribir la fórmula, ¿vale? Es decir, probabilidad de no j intersección L partido probabilidad de L, ¿vale? Bien. Hay dos maneras de hacer el ejercicio. No sé si lo habréis hecho de una o de otra o si no os ha salido. Una manera sería poner aquí alguna incógnita, ¿vale? Y luego con este dato hallarla. Yo voy a usar una fórmula que tenéis que saber, ¿vale? Os voy a recordar aquí una formulita que es cuando se cumple algo y el otro no, lo que llamamos diferencia de sucesos, es la probabilidad de que el que se cumple menos la intersección. ¿Vale? Esta fórmula nos va a venir bien en este problema. Porque fijaos, lo que tengo aquí arriba es que se cumple uno y el otro no, ¿vale? Entonces, esto será la probabilidad del que se cumple menos la intersección. Y aquí sigue siendo este. ¿Vale? Bien. Entonces, voy a sustituir datos, a ver qué datos tengo. Este me lo han dado, 0,9. Entonces yo sé que 0,9 es igual. Probabilidad de que lea. Este no lo sé. Esto sí lo puedo calcular porque, fijaos, es el camino joven y lea prensa. Es decir, joven y lea prensa. 0,3 por 0,2. Bueno, y este vuelve a ser el dato que no tengo. ¿Vale? Como veis, solo hay una incógnita. ¿Qué quiere decir? Que puedo despejarlo. ¿Vale? A lo mejor os cuesta un poco, pero se puede. Y una vez que tenga la probabilidad de que una persona lea prensa, pues voy a poder hallar esto. ¿Veis? Que no lea prensa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo despejo esto? Pues puedo pasar esto multiplicándolo primero. Es decir, 0,9 por probabilidad de L es igual a esto. Esto ya lo calculo, que es 0,06. ¿Vale? Bien, para que quede positivo, esto lo voy a pasar para acá sumando. Es decir, 0,06 es igual a P de L menos 0,9 P de L. Entonces tengo 0,06 es igual a... Esto es como si tuviéramos 1 menos 0,9. Es decir, 0,1 P de L. Si os lia esto, pues ponéis X, ¿vale? Simplemente veis que esto queda 0,1. Por lo tanto, la probabilidad de que una persona lea prensa es 0,06 entre 0,1, que es 0,6. Y lo que nos pide el apartado, pues será por lo tanto el contrario. Por la probabilidad de que no lea prensa, 1 menos 0,6, que es 0,4. ¿Vale? Eso creo que es lo que pone. Sí. Bien, como veis, el apartado tenía su dificultad, ¿no? Porque había que pensar en este dato que nos dan, sacar esta fórmula, ¿vale? Y a partir de ahí ya, pues, llegar hasta aquí. A lo mejor alguno lo ha hecho con incógnita. Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Pero si este reconozco que era complicadito, ¿vale? Y Teresa dice, ¿qué acabas de hacer? Bueno, ¿a qué te refieres? Dentro de todo lo que he hecho, aquí he cambiado esta fórmula por la que tenéis que conocer, ¿vale? De una diferencia de sucesos. Luego, la única incógnita es esta, la que queda. La he pasado aquí multiplicando, ¿vale? Y, bueno, pues, luego ya he hecho la operación, la ecuación. Quizá tengas dudas en esto de aquí. Bueno, esto es como si tienes x menos 0,9 por x. Pues es 0,1x, ¿vale? Lo que pasa es que la incógnita es así de fea. No entiendo el 0,1. Creo que es esto a lo que te refieres, ¿no? Tú piensa que esto es x, ¿vale? La incógnita que no conoces. Entonces tienes x menos 0,9x, ¿vale? Pues, ¿cuánto es x menos 0,9x? Pues, 0,1x, ¿vale? Si no veis claro, cuando tenéis que hallar una cosa porque no os gusta como está escrito, pues llamadle x y se acabó, no pasa nada. Bien, entonces, este apartado, si no os ha salido, lo repasáis un poco en casa con tranquilidad, ¿vale? Y vamos a ver el b, que creo que es más fácil. En el b pregunta, que no lea prensa al menos una vez por semana, es decir, esto, o no sea joven. Y ya sabéis que cuando es una cosa o la otra, es una unión. Que no lea prensa o que no sea joven, ¿vale? Bueno, pues esto tenéis que acordaros de las leyes de Morgan. Entonces, si ya he recordado esta, pues aquí la que hay que acordar es la ley de Morgan, en la que hay dos sombreritos y una unión. Bueno, pues este es el contrario de la intersección, ¿vale? Entonces, aquí tendremos el contrario de la intersección, o lo que es lo mismo, uno menos la intersección, ¿vale? Y esto, con el diagrama que tenemos, se puede hallar. Bueno, ¿cuál es esta intersección? Lea prensa y es joven, pues ya sabéis que como el orden es igual, da igual leerlo al revés, pues sería el camino joven y lea prensa. Es decir, esto de aquí es el camino este de aquí, ¿vale? Así que 0,3 por 0,2. Esto es 1 menos 0,06, 0,94. ¿Vale? Entonces, era un problema complicado porque se puede hacer, bueno, usando diagrama de árbol, pero al final toca recordar las fórmulas que hemos estado usando. Ley de Morgan, diferencia de sucesos, ¿vale? Entonces, yo reconozco que este sí era dificilillo, ¿vale? Pero bueno, preguntáis dudas si queréis, si no, luego lo vais con más calma, ¿vale? Y vamos a ver el 5 y el 6, que bueno, son un poquito más fáciles que este, para que no os desaniméis tanto, ¿vale? Ya dije que el que vea que esta parte le resulta imposible, bueno, que empiece a repasar desde el principio y ya está. Que a lo mejor no hace bien en el examen un punto o dos, ¿vale? Pero puede llegar hasta un 8 sin problemas con el resto. Bueno, vamos a ver el 5, el de la orquesta. Bueno, pues, este me habla de una orquesta que está compuesta por 55% de hombres y 45% de mujeres. Entonces, en principio hago el diagrama de árbol así y a ver qué pasa. Luego me dice que los que tocan, pues, algunos son de cuerda y otros no. Vale, y vamos a ver si puedo rellenar el diagrama de árbol con los datos. Bueno, ¿qué más me dice? Dice, en la orquesta un 30% de los instrumentos son de cuerda. Este dato no lo puedo poner en el árbol porque me habla de gente que toca cuerda en general. Entonces, esto lo tengo que poner así. La probabilidad de que toque cuerda, 30%. Y el siguiente dato sí lo puedo escribir en el árbol. Dice, un 25% de las mujeres, es decir, me voy por este caminito, toca cuerda. Es decir, esto es 0,25. Por lo tanto, este es 0,75. ¿Vale? No tengo estos datos, pero voy a poder hallarlos fácilmente. Bueno, se elige al hacer una persona y apartado A. Que sea mujer si se sabe que toca cuerda. Que sea mujer si se sabe que toca cuerda. ¿Vale? Bueno, lo primero, la fórmula. Como es una condicionada, pues, mujer y cuerda partido probabilidad de cuerda. Este no me hace falta esta parte de aquí, simplemente con esta parte del diagrama es suficiente. Mujer y cuerda. Pues el camino, mujer y cuerda, 0,45 por 0,25. Y probabilidad de que toque cuerda, pues, es lo que me han dado aquí. ¿Vale? No tengo que pensar en hacer nada porque me lo han dado aquí directamente. Entonces, esto que me piden, pues, sale 0,375. ¿Vale? Este era muy fácil con el diagrama de árbol. Y vamos a ver el B, que es un pelín más complicado. Dice, sea intérprete de un instrumento de cuerda y sea varón. Es decir, sea hombre. Cuando es una cosa. Y la otra es intersección. ¿Vale? Cuerda y hombre. Como tengo el diagrama de árbol, primero hombre-mujer y luego lo de la cuerda, pues, bueno, voy a poner esto al revés, pero daría exactamente igual. ¿Vale? Simplemente para que se visualice mejor en el árbol. Entonces, una intersección es el camino que diga esto. Entonces, este sería el camino hombre y cuerda. Si os fijáis, tendría que multiplicar esto por esto. Y esto de aquí no lo tengo. ¿Vale? Entonces, ¿qué habrá que usar para resolverlo? Pues, hay que usar este dato que nos han dado aquí. Si quiero hallar esto. ¿Vale? Vamos a plantear cuál es la probabilidad de que una persona toque cuerda con el diagrama de árbol. Y de ahí vamos a despejar justo esto, que es lo que me pide. Fijaos. Probabilidad de que toque cuerda. ¿Cuál sería? Pues, probabilidad de que toque hombre y cuerda. Es decir, este caminito más el otro camino posible, mujer y cuerda. ¿Vale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues, voy a sustituir. Probabilidad de cuerda me lo han dado. 0,3. Esto es justo lo que quiero. Le podéis llamar X si queréis, ¿vale? Pero es, fijaos, que aquí me aparece justo lo que me están pidiendo en el apartado. Que es lo que tengo que despejar. Y este de aquí sí lo tengo, porque mujer y cuerda, si os acordáis, lo mire aquí, es este camino. 0,45 por 0,25. Así que despejamos lo que me están pidiendo y ya está. 0,3 menos esto. Pues, esto sale 0,1875. ¿Vale? Mientras lo vais asimilando o copiando, lo que sea, paso lista. ¿Vale? Escribís hola los que estéis ahí. Bueno, no sé si hay dudas de este apartado o del ejercicio. Bueno, si no tenéis dudas, pues a lo mejor podemos pasar ya al último, al 6. Bueno, vamos a pasar al 6. Bueno, el 6 me habla de una universidad de Madrid que el 65% son funcionarios. ¿Vale? Entonces, fijaos, si yo empiezo el problema escribiendo funcionarios y no funcionarios, tendría el 65% son funcionarios, por lo tanto el 35% no son funcionarios. Me habla de que son hombres o mujeres. ¿Vale? Mujeres y hombres. Y fijaos que con los datos que me da el problema, pues, este diagrama de árbol no resulta útil porque me dice el 60% del profesorado, es decir, de todo el profesorado son mujeres. Entonces, ese dato aquí no lo puedo poner. ¿De acuerdo? Tendría que dejarlo así. Y el siguiente dato tampoco lo puedo poner porque dice, y de las mujeres, el 70% son funcionarias. Yo aquí no puedo decir que de las mujeres ocurre nada porque no he empezado el diagrama por mujeres y hombres. ¿Vale? Entonces, otra vez es un problema en el que interesa escribirlo al revés del orden que me dan. ¿De acuerdo? Entonces, le damos la vuelta. Voy a empezar por mujeres y hombres y luego si son funcionarios o no son funcionarios. Es un problema parecido al 3. Ahora me dice que las mujeres son el 60%, pues, los hombres serán el 40%. Y aquí sí puedo poner el dato de que de las mujeres, me voy a esta rama, el 70% son funcionarias. Luego, el 30% no. ¿Vale? Es un diagrama de árbol ya más completo que el anterior. Aún así, los datos iniciales los escribo aquí que me van a venir bien. Funcionarios son el 65%, ¿vale? Y, por lo tanto, no funcionarios el 35%, ¿vale? Esos son datos que me pueden servir. Bien, seleccionamos una persona al azar. Probabilidad de que sea funcionario y hombre. ¿Vale? Entonces, fijaos que esto es simplemente el camino funcionario y hombre. Como empiezo por hombre o mujer, yo lo voy a poner así, pero sería igual que si lo preguntaron al revés, ¿vale? Entonces, ¿qué camino tengo que seguir? Hombre y funcionario. Este de aquí. Pues, me encuentro con el problema de que yo tengo este dato, ¿vale? Tendría que multiplicar 0,4 por esto y no lo tengo. Pero, si os fijáis, me han dado este dato. La probabilidad de que sea funcionario una persona y lo voy a usar para hallar esto, ¿vale? Va a ser justo lo que he hecho en el ejercicio anterior. A ver si ya le vais pillando el tranquillo. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea funcionaria? Pues, sería el camino mujer y funcionaria, ¿no? Más el camino hombre y funcionario. Bueno, pues, este dato lo tenemos. Funcionario 0,65. Mujer y funcionario, sí lo tenemos, porque es 0,6 por 0,7, este caminito. Más, justo aquí veis que es lo que me preguntan, ¿no? ¿Vale? Esto que me estaban preguntando en el apartado es lo que tengo aquí. ¿Vale? Pues, nada, igual que antes vamos a despejarlo. Pues, tendré 0,65 menos esto, que es 0,42, pues, es lo que me preguntan. Así que esto da, pues, 0,23. ¿Vale? Como veis, muy parecido al anterior. Usando el dato este que me dan, pues, despejo justo una de las cosas que me están pidiendo. Y vamos a ver el B. Bien, que sea mujer sabiendo que no es funcionario. ¿Vale? Bien, pues, este... Uy, perdón. Sabiendo. Me he colado. Es una condicionada, ¿vale? Que sea mujer sabiendo que no es funcionario. Bien, pues, aplicamos la fórmula de la condicionada, mujer y no funcionario, entre probabilidades no funcionario. ¿Esto qué es el camino? Mujer y no funcionario, pues, es este caminito. 0,6 por 0,3. Y, que no sea funcionario, pues, me lo apunté aquí arriba antes. 0,35. Bueno, pues, esto da 0,514. ¿Vale? Bueno, pues, ya estarían los ejercicios que tenéis que hacer. Como veis, son complicadillos. Bueno, algún apartado no, ¿no? Algún apartado es directamente la fórmula y ya está. Pero hay que pillarles el tranquillo. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues, nada, para mañana. Mañana no, que no hay clase. Para el miércoles, que sería el último día antes del control, pues, intentar acabar la hoja. ¿Vale? Es decir, 7, 8, 9 y 10. Vengo aquí. Bueno, el 7, 8 y 9 no creo que os cueste mucho. A lo mejor el 7B un poco. Y el 10, sí le pongo aquí una estrellita porque es un poco más complicado, ¿vale? Pero, bueno, a ver si os sale en el 7, 8 y 9 por lo menos, ¿vale? Y ya repito, el que vea que esto le está costando muchísimo y que está perdiendo un poco el tiempo con esta última parte, que empieza a repasar todos desde el principio, ¿vale? Y ya que dice en el examen, va a haber uno o dos de estos ejercicios, ¿no? Pues, a ver, es probable que en un ejercicio a lo mejor un apartado sea de estos difíciles, sí, ¿vale? O a lo mejor en los que son solo de fórmulas, los que te piden A, A, intersección B o B, lo que sea. Pues, quizá haya un apartado difícil. La idea es que uno o dos puntos del examen sí sean de pensar un poco más. ¿Vale? Para los que se han currado estos últimos días, que lleguen al 10. Y en el examen, bueno, en principio lo haremos como la otra vez, pero a lo mejor hago diversas opciones, ¿vale? Porque, bueno, una manera un poco de controlar que no haya copieteos y todo eso. Así que a lo mejor alguno, pues, tiene una opción distinta a los demás, bueno, de eso ya lo veré, ¿vale? Pero, bueno, de aquí al jueves tenéis tiempo para repasar. Si tenéis más dudas de esto o si ya podemos acabar la clase. Bueno, es cuestión de que lo veáis luego otra vez y eso, viéndolo más tranquilamente, ¿vale? Y vayáis, os repitáis los ejercicios que no os han salido, pues, que os salgan por lo menos a la segunda. ¿Vale? Así que nada, chicos, nos vemos... Ah, bueno, a ver, Álvaro tiene una duda, lo de x menos 0 con 9. Bueno, te refieres al anterior, ¿no? Al anterior ejercicio. En el anterior ejercicio, sí, tenía una cosa que era a la derecha del igual. Tenía esto. Y esto he dicho que es, es como 1 menos 0 con 9, es decir, 0,1 P de L. Y he dicho, bueno, si os liáis con esto porque es un poco feo, está incógnita, pues le llamáis x, ¿vale? Entonces, en vez de esto, diríais, pues, x menos 0,9 x. Pues, hombre, esto es 0,1 x, ¿no? No creo que haya aquí... Ya no sé si a partir de aquí tienes duda o está claro. Pues le estoy restando 1 menos 0,9. Esto es como si te dicen 5x menos 3x. Pues tú haces 5 menos 3, 2x, ¿no? Pues 1x menos 0,9 x. Pues restamos 0,1 x. ¿Vale? Pues nada, chicos, nos vemos el miércoles, ¿vale? Y ya corregimos el resto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.